Hicimos el lanzamiento del aula móvil de Cine Alcena, un aula que nos permitirá llegar a todos los lugares de Colombia para formar el talento humano en todo este sector audiovisual. Y estamos seguros que todas las productoras que trabajen con aprendices del Cena en sus proyectos van a tener un gran resultado. Esto es un sueño que nació hace tres años en un campamento en Villeta, el primer bootcamp que se hizo a nivel nacional desde la estrategia Cine Alcena y hoy es un hecho, una realidad, estrenar esta aula móvil. Me encanta este ambiente en el cual yo pueda estar adelante de las cámaras y atrás de las cámaras, me parece perfecto estar aquí y pues muchas gracias por las oportunidades brindadas. ¡Gracias! ¡Gracias!